Casi casi cuarenta minutos Pasan de las dos de la tarde Nos queda mucho programa todavía Recién estamos empezando esta rebelión fundamental Una rebelión que si bien tiene un equipo bastante diezmado Y un equipo repartido por un montón de lugares del conurbano Está firme, está aquí junto al oyentismo de FM en Tránsito Y está vivo con sus columnas y sus amigues invitadas de cada semana Y alguien que no pudimos tener el martes que fue 24 Estuvimos ahí medio haciendo programa especial del Día de la Memoria Decidimos invitarla al día de hoy que es Beatriz Buzaniche Nuestra querida compañera que siempre, siempre nos trae hermosa información De la mano de la Fundación Vía Libre Hablando un poco de lo que tiene que ver de los derechos fundamentales Y de los derechos alrededor de todo el mundo internético Un mundo que venimos hablando que en esta cuarentena Está más vivo que nunca y más necesario que nunca De hecho Beatriz Tuvimos la noticia de hace un par de días Del decreto de necesidad y urgencia Que una de las empresas que Y uno de los servicios que no podían dar de baja Justamente su servicio Era el internet, por ejemplo Sí, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenida Gracias Bueno, acá cumpliendo el aislamiento Espero que todos nuestros oyentes estén también Salvo que sea indispensable salir O que sean la gente a la que Les estamos agradecidos que estén saliendo Para proveer comida y salud El resto adentro Sí, acá Con internet, justamente Ahí en el decreto El tema de internet Es uno de los temas más importantes Si están preocupados por las cuestiones de internet Hay una cuenta La de Ariel Glaser Que es el presidente de Cabase Que es la Cámara Argentina De Empresas de Internet Que está siguiendo Minuto a minuto La sobrecarga Que está teniendo el sistema Y que por el momento Viene avisando Que la internet en Argentina Se está comportando bien Está resistiendo La intensificación del uso Que estamos teniendo Así que bueno Hay quienes están haciendo También ocupándose De que la infraestructura de internet No nos deje a patas Ahí vamos a estar Laburando un poco eso Ahí justo entré Mira, al twitter No lo conocí A Ariel Glaser Al twitter de Ariel Glaser Que está obviamente Prendido fuego en estos días Hablando de lo que tiene que ver Con el tráfico de internet Que ya lo habíamos hablado La semana pasada Pero ha subido bastante Y imagino yo Han subido también Algunos conflictos Que tienen que ver Con el mundo internético ¿No? En estas semanas Bueno, hay varios temas Yo pensando en Cuáles son los temas De coyuntura Que están vinculados Con nuestro trabajo Y hay Por lo menos Tres o cuatro temas Dando vuelta Que me parece Que son Que son críticos En este momento Uno Es todo lo que tiene que ver Con las cuestiones De propiedad intelectual Que es un poco Lo que planeaba Que conversemos hoy Así que lo dejo Un costadito Mientras hago El paneo De los demás Otro tiene que ver Con el estado De vigilancia Y algunos de los dilemas Con los que nos vamos A tener que enfrentar Pero que todavía Falta de cantar Un poco Y ver hacia Dónde va Argentina Y hacia dónde Va el resto Del mundo Pero ya hay Algunas proyecciones Que tienen que ver Con que vamos A salir De esta crisis Global Con estados Mucho más Vigilantes Con situaciones De vigilancia Mucho más extremas Y otro Tiene que ver También con Cómo van a cambiar Las dinámicas Vinculadas Con la información Con qué se sabe Qué se dice El rol de los medios Las informaciones Falsas Y demás Me parece que tenemos Tema para Para las próximas Semanas De encierro Si, tremendos temas La verdad Todo lo que nos mencionas Temas que Algunos nos dan escalofrío Ya hemos hablado En varias ocasiones De lo que tiene que ver Con el pseudoespionaje De internet Y es cierto Yo no lo había pensado Pero es cierto Que un poco Con todo este uso Que le estamos dando Particularmente En estas semanas De cuarentena Eso Le estamos abriendo Un montón de puertas A un montón De eso Pero igual No te quiero correr Del eje Lo vamos a hablar En otra ocasión Hoy sí Nos vamos a dedicar Un poco más A lo que tiene que ver Con la propiedad intelectual Que es algo Que también hemos hablado Varias veces Si, bueno El tema de propiedad intelectual Hay dos o tres cuestiones Que están dando vueltas Pero la que Yo creo que es central Sobre todo en este momento En términos de políticas públicas Y que me parece Que el gobierno argentino Tiene ya que empezar A tomar nota De esa cuestión Tiene que ver con la carrera Que se ha lanzado Ya desde hace un tiempo Para encontrar vacunas Medicamentos Y demás Para atender la pandemia Hay un tema Que es crítico Del cual ya estamos viendo Algunas acciones Por parte de gobiernos En particular En nuestro continente Canadá Costa Rica Y Ecuador Ya están tomando Algunas acciones Que tienen que ver Con las patentes Medicinales Con aquella cosa Que generó conflicto Donde se denunció Que Trump Quería comprar Un laboratorio Los desarrollos De un laboratorio Alemán Para garantizarle A Estados Unidos La vacuna En caso de que Ese laboratorio Llegara primero Todo lo que tiene que ver Con los derechos De propiedad intelectual Sobre aquellos Medicamentos Fundamentales Para el tratamiento Y aquellos medicamentos Las vacunas En este caso Si es que se llega pronto A una vacuna Para parar Este virus Con el que Aparentemente Vamos a tener que Acostumbrarnos A convivir En el mediano Y largo plazo Ahí hay un tema Central Y hay tres acciones Que quiero tomar Como eje Para que Conversemos Sobre qué es lo que Se puede hacer Con el sistema De patentes En este momento Bueno Una pequeña intro Como todos ustedes saben A partir de mediados De la década del 90 Con la fundación De la Organización Mundial de Comercio Y la aprobación De los acuerdos Sobre la propiedad intelectual Aplicados al comercio El sistema de patentes Se ha armonizado A nivel global Bajo todo lo que Es la agenda de comercio La que muchas veces Hemos hablado En otras ocasiones Bueno Eso hace que Los sistemas de patentes Sean muy parecidos Aquí en Brasil En Uruguay En Ecuador En Estados Unidos Y demás ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Comercio Fija una serie De estándares mínimos Que tiene que Cada país miembro Tiene que respetar Esto implica Otorgar patentes Sobre productos Y procesos Que tengan Aplicación industrial Y que tengan Una novedad En términos inventivos Por sobre el estado Del arte Desde el 98 Que es cuando se modifica La ley de patentes Aquí en Argentina Para hacerla encajar Con este modelo Argentina otorga patentes A productos Y procedimientos Farmacéuticos Por 20 años Eso quiere decir Que quien tiene Una patente Tiene un monopolio Exclusivo Sobre esa Sobre esa Innovación médica Por el plazo De 20 años Desde el momento De la solicitud De la patente Por eso muchas veces Quienes toman medicamentos Van a notar Que hay algunos medicamentos Que tienen un precio Exorbitante Y hay otros medicamentos Que están al alcance Mucho más Que son mucho más asequibles Los famosos genéricos Claro Eso tiene que ver Con que Hay medicamentos Que todavía están Bajo el régimen De patentes Y por lo tanto Hay un solo laboratorio En capacidad De producirlo Y el resto Que ya están En dominio público Y que por lo tanto Puede estar producido Por una multiplicidad De laboratorios En general Los laboratorios Nacionales Que tienen Una fuerte capacidad Instalada Se dedican Al tema de genéricos La mayoría De los medicamentos Que se producen En los laboratorios Nacionales Son drogas Genéricas Sí, quizás un poco Pienso Beatriz Porque no les queda Mucha opción Tampoco, ¿no? Porque el mundo De los laboratorios Es un mundo Bastante monopólico A nivel A nivel internacional Sí, pero además Porque el descubrimiento De nuevos principios Activos Es mucho más lento De lo que se supone Es muy poco Lo que es realmente Novedoso Y se patenta Lo que hemos visto En los últimos años Es que han habido Patentes Sobre segundos Usos de una droga Que ahí es donde Tenemos que estar atentos Porque por ejemplo En los tratamientos Lo que se está viendo Es que se están aplicando Distintos tratamientos Desde drogas Para la malaria Drogas para otras gripes Distintos tipos Porque yo carezco Absolutamente De conocimiento médico Así que estoy Hablando Por lo que leo En los medios de comunicación Hago mi salvedad Pero lo que estamos viendo Es que se está probando Con drogas Y ninguna todavía Está afirmada Como el tratamiento De referencia Pero son drogas Que ya están En el mercado Que en muchos casos Son drogas genéricas Y en otros puede que Todavía sean drogas Bajo patente Bueno, les cuento Las tres noticias De las últimas Diría yo La última semana Pongámosle Pero creo que son Las últimas 72 horas Unas horas En donde el mundo De los laboratorios Ha estado Muy álgido Álgido Pero además Donde Los estados-nación Están repentinamente Recordando Algo que tiene que ver Con la soberanía Recordando Que tienen Cintura Para tomar acciones Para proteger La vida De sus ciudadanos Y lo están empezando A hacer Uno Ecuador Ecuador es Del cono sur De la región De América del Sur Uno de los países Que está en una situación Más crítica Por su curva Su pendiente De crecimiento Viene creciendo De manera Bastante descontrolada Bueno El presidente A instancias De De una Organización De propiedad intelectual Que tiene Ecuador Lo que es la oficina De propiedad intelectual De Ecuador Durante la gestión Del expresidente Correa Cobro Ganó Muchísimas capacidades La oficina De propiedad intelectual De Ecuador Ha sido Una de las más Interesantes En términos De trabajo De trabajo De política Pública Y por lo que He podido ver En estos días No ha cambiado La planta Digamos Profesional Del equipo De la oficina De propiedad intelectual De Ecuador Y en esto Que aprobó El Congreso Ecuatoriano Y el gobierno Ecuatoriano Veo la mano De varias gente Conocida De la oficina De patentes De Ecuador Que son grandes Profesionales Que tiene que ver Con la aprobación De la Que ni bien Aparezca Una cura Un tratamiento Algo para prevenir Para contener Ecuador Va a establecer Licencias compulsivas ¿Qué significa esto? Que a raíz De la La pandemia Como justificación En términos De salud pública Ni bien en el mundo Aparezca Una solución Ecuador Va a hacer uso De un instrumento Que son las licencias Obligatorias O compulsivas Para producir En laboratorios locales La droga necesaria Mira vos La presidencia De Costa Rica Ha emitido También Una solicitud A la Organización Mundial De la Salud A la OMS Algo que también Es muy interesante Y es que Bajo la órbita De la OMS Se cree Con carácter De urgencia Un pool De derechos Tanto de Papers Académicos Como de Drogas Principios Activos Y demás Para que Todos los laboratorios Del mundo Que tienen capacidad De producir Puedan acceder A las fórmulas Médicas Que permitan Capear La pandemia Eso está Está El gobierno De Costa Rica Presentó Oficialmente Una solicitud A la presidencia De la OMS Para que Centralice La construcción De un pool De derechos De propiedad Intelectual Donde los laboratorios Depositen Las fórmulas Con las que Trabajan Y que Se pueda Colectivizar Digamos De alguna forma La producción De ese tipo De fármacos Y el que En las últimas horas También ha aprobado Dentro del marco De una ley General De atención A la pandemia Es el gobierno De Canadá Que tiene Una tremenda Capacidad instalada De producción De medicamentos Si, tiene laboratorios Muy fuertes También, ¿no? ¿Cómo? Tiene laboratorios Muy fuertes Muy fuertes Y tiene capacidad Instalada de producción Ya Canadá Ha producido Dentro del marco De una ley General De emergencia De la pandemia Hay un artículo Específico Que establece El levantamiento De toda Regulación De propiedad Intelectual Para cualquier Fórmula médica Que permita Acapedar el temporal Y que Por lo tanto La autoridad sanitaria Va a disponer De ese De ese Conocimiento Para ponerlo Inmediatamente En producción En los laboratorios Canadienes Mira, qué importante ¿No? Un poco Porque entre todas Estas medidas Que se están tomando Desde los distintos Estados Para cuidar Un poco a las personas Y para paliar Un poco esta crisis No teníamos Tan en cuenta Lo que tenía que ver Con todo lo que Están produciendo Ahora los laboratorios Y es fundamental Es fundamental Ya además La propia Organización Mundial de Comercio Que es el órgano Que administra El tratado internacional Que regula La propiedad intelectual Que son los Días también Ayer hice uno Hoy hice otro Después a la tarde Haremos algún otro Quizás Si hay algún interés Podemos hacer alguna charla Vía Sí Si algún sistema De videoconferencia Podemos hacer alguna charla Abierta Arroba Sacaron un comunicado Sobre propiedad intelectual Y derechos humanos Vinculado con la cuestión De salud Que tiene que ver Que se llamó Declaración de Doha Sobre salud pública Y propiedad intelectual Donde se Ir a los estados A utilizar estos instrumentos En casos de necesidad Y la necesidad Es más que evidente Está muy claro Que las bravuconadas De algunos mandatarios Diciendo Nosotros vamos a tener La vacuna Solo para nuestros Ciudadanos Como dijo Donald Trump Hace algún tiempo Carecen de sentido Cuando la vacuna esté Los estados Deben Deben Implementar Licencias obligatorias Y proveer De vacunas Y proveer De medicamentos A su ciudadanía Porque ese es el rol Del estado Y ese es un rol Que ningún estado Debe Al que ningún estado Debe renunciar Mucho menos En un momento como este Claro Sobre todo en una pandemia Exactamente Así que bueno Hay Bueno De más de estar decir Que todo el sistema De propiedad intelectual Debe ser revisado Pero aún Sin revisar El sistema De propiedad intelectual Tenemos Hoy Quizás no mañana Pero si tener Ya esto en carpeta Para Para el corto plazo Porque eso va a ser Una necesidad Sobre todo Si es que Tal como Auguran Vamos a tener que Convivir Con este Con este bicho Por largo tiempo Si Y que si En algún lugar Del mundo Se encuentra Esa cura Va a tener que Empezar a circular Por todos los lugares Y está bien Ya ir pensando Ir teniendo en cuenta Cómo va a ser Un poco Esa comercialización Y cómo va a ser Un poco Los estados Los distintos estados Uso De esa cura Así que Importantísimo Esto que nos has Traído Hoy Beatriz Te agradecemos Como siempre Clarísimo Un placer Hablar contigo Y te mandamos Un abrazo Enorme A la distancia Un abrazo Y cuídense mucho Igualmente Ahí estaba Beatriz Busaniche Cumpliendo La cuarentena Ella integrante De la fundación Vía Libre Una También Estudiosa En materias De tecnología Y trabajadora Por los Por los Derechos Fundamentales Y dentro De esos Está también Lo que tiene que ver Con la propiedad Intelectual Si quieren Ahí Lo mencionaba Recién Ella En arroba Bea Busaniche Con Velarga Las dos veces Pueden Encontrarla En twitter Y ver Este hilo Que estuvo Haciendo Hablando Un poco De la propiedad Intelectual Si no También En vialibre.org Ahí pueden Encontrar Todo lo que Tiene que ver Con las cosas Que semana A semana Nos va Trayendo Hasta Esta Rebelión Fundamental Beatriz Busaniche